¿Verdad? Mira para allá. Mira, vente Kari. Tú me dices. Mira para allá. Eso somos nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué tú crees, Kari? Está bien porquería, bien sucio. Mira para allá. Aquí viene un latero y recoge lata y se gana Chavo en cantidad. Pero no debe de ser así, ¿verdad? Estamos bien puerquitos esta gente aquí. ¿Dónde es que estamos? Puerto Rico. Mira para allá. Pueblo Juanita. Lo que puede ser una cosa preciosa. Mira toda la basura que hay aquí. ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Qué más Kari? Que limpio, ¿verdad? Y que lo boten todo en la basura. Mira esa cartera. Hasta cartera, mira Chavo y todo. ¿Qué más Kari? 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 ¿Qué más Kari?